Soy Lorna Gemeto de Radio Tuaptra y quería preguntarles qué es lo que proponen para solucionar la situación, ya que como ustedes mismos reconocieron, veníamos muy mal y se tomaron parches y no dieron resultados. ¿Qué es lo que hubieran hecho ustedes o proponen ustedes si tuvieran poder de decisión sobre las medidas que se tomaron? ¿Alguna otra pregunta y si quieren preguntarnos o algo más? Hablaron recién de apertura al diálogo, son 100 días solamente, pero saber si ya ocurrió un diálogo con este gobierno, cómo fue el tono de ese diálogo, teniendo en cuenta la violencia de la que fueron marcando. ¿Y si hay desde que está amnistía acá algún gobierno que haya sido más cerrado o más propenso al diálogo, teniendo en cuenta además la otra pregunta que efectivamente se puede implementar? Bueno, arranco con la segunda pregunta. Sí, el gobierno nos dio reuniones, tuvimos reunión con la Cancillería, la Secretaria General de Amnistía tuvo reunión con una representante de la Cancillería en Berlín, en una reunión que hubo en Berlín sobre seguridad, ¿verdad? Nos dio una reunión la Ministra Mondino para la semana que viene. Y hemos tenido reunión con el Ministerio de Salud, con dos áreas diferentes, más vinculadas al trabajo que hacemos en términos de salud sexual y reproductiva. La verdad es que nos fuimos bastante preocupadas. Las reuniones son, por supuesto, muy respetuosas, muy a como deben ser, pero es cierto que hay un claro cambio de orientación de las políticas, por lo menos en materia de género, que venía viendo. Nos quedamos muy preocupadas por el tema de la compra de insumos, pero no estamos, insumos hablo de métodos anticonceptivos, ¿no? De la falta de dinero para comprar insumos, específicamente métodos anticonceptivos y otros insumos, pero me parece que lo que más nos preocupa hoy es eso. La verdad es que con el gobierno que más diálogo hemos tenido es con el gobierno de Mauricio Macri. De hecho, Mauricio Macri nos ha recibido, es el único presidente con el cual hemos podido hablar y su equipo. Y en esa gestión hemos tenido muchísimo, muchísimo diálogo y muchísimas reuniones con casi todas las áreas, diría. Por supuesto que, bueno, en Alberto Fernández ya hemos pedido reunión, no nos dio reunión, pero hemos podido tener reuniones con distintas áreas del gobierno de Alberto Fernández, sobre todo las áreas que tienen que ver con los temas que trabajamos. Y en el gobierno anterior de Cristina Kirchner, por supuesto que Cristina Kirchner tampoco nos dio reunión, no recuerdo ni si lo hubiéramos pedido tampoco, honestamente, en ese momento, pero sí hemos tenido reuniones con distintas áreas también. Pero diría que si tuviera que decir cuál es el gobierno con el que más hemos conversado, es el gobierno de Mauricio Macri. Sí, bueno, tú vas. ¿Vas vos? Vale. Bueno, gracias Lorna por tu pregunta, y creo que siempre es la pregunta que nos interpela a todos, a decir, bueno, entendemos lo que no, pero que sí. Y creemos que hay un desafío profundo en pensar las agendas y las políticas públicas desde la construcción y el debate colectivo. Querer pasar una ley con 600 artículos sin ningún proceso deliberativo, participativo, en donde la sociedad esté informada, en donde las organizaciones de la sociedad civil podamos participar, en donde haya un análisis profundo, que establezca un diagnóstico y que brinde una respuesta justamente para paliar la situación, es parte de lo que hemos visto que no existió durante todos estos primeros 100 días de gobierno. Y ese es nuestro rol y nuestra función, marcar donde los procesos no funcionan y marcar allí donde las propuestas que se realizan tienen un impacto negativo en los derechos humanos. Había, y rescatamos, un artículo muy interesante en la ley ómnibus, y cuando nos tocó participar en la ocasión del debate lo pusimos sobre la mesa, que básicamente interpelaba a todos los poderes del Estado a elaborar un informe de impacto social cada vez que se introdujera una política pública que podía tener, nuevamente, un impacto en las personas, en los derechos de las personas, en los índices de pobreza, en los índices de violencia. O trabajar con políticas informadas, auditadas, esa es parte de lo que creemos tiene que construirse de acá en adelante en Argentina. Por lo que hemos visto este artículo, bueno, por supuesto la ley de bases no pasó por el Congreso, no fue aprobada, y en las versiones que estuvieron circulando en el último tiempo sobre una nueva, posible ley a debatir, este artículo no estaría incluido. Y nos parece que es la base de toda política pública, y es parte de lo que desde Amnistía Internacional sostenemos aquí, y en el mundo trabajar con políticas informadas, nos da la base para poder proyectar un cambio en el largo plazo, y que tenga de veras efectos concretos y positivos en la vida de las personas. Gracias.